En nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar fondos de pop art que imprimí en cartulinas y lo vamos a unir a elementos muy actualizados de comunicación que todos tenemos en nuestros teléfonos, emojis o emoticons. Con algunos de estos elementos de arte pop, emojis y una fotografía de mis hijos voy a realizar una caja sorpresa. Gracias por ver el video. 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 Dejar su comentario. Y por supuesto subir la manito. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!